Hola, bienvenidos a un nuevo vlog Miren porfa mi cara de dormida Son las 10 y cuarto, ahora vamos a ir al gimnasio Hace un año no voy, más Una mentira que exagerada Tipo yo entreno en mi casa, entreno No sé, 6 minutos de abdominales, piernas y camino un montón Pero gimnasio es un montón No sé cuánto voy a durar Pero bueno, vamos a ir caminando El día está fresco pero lindo ¿Qué? Y acá está el otro Uy, se encontraron ¡Ech! ¡Fuera! Outfit check para el chino ¿Qué puedo ver? Outfit check Ella, ella se va a jugar al tenis A ver, mírame ¡Oza! Fui al gimnasio la verdad re bien Voy a comprar queso para hacer unos sándwiches Que vamos a hacer ahora al mediodía Creo que con bagels Y mamá fue a jugar al tenis El día se puso horrible Así que bueno, por suerte aprovechamos un poco la caminata de antes Pero refrescó bastante Pero bueno, ahora me voy a bañar Se nubló todo mal Está fresco, bien, bien, bien invernal Creo que voy a volver al gimnasio Tipo, no hoy Sino, en general Me dieron ganas de Me motivé Disculpame, ¿no? ¿Qué haces ahí? Está arriba de la camioneta, chicos ¿Qué? Ah, bueno Acá está mi gorda favorita Mentira ¿O sí? Ya me bañé Ya me encremé toda Ahora me he peinado Mis nudos Fui antes a la produría A comprar queso de máquina Y tomates desecados Pero no había tomates desecados Entonces creo que los voy a confitar yo Porque vamos a hacer como Sandwiches Sandwiches O queso Tomate desecado Queso crema Rúcula Voy a pintar las uñas Las uñas que las tengo larguísimas Y quiero ponerme Pintármelas de blanquito Alto Sandwich Tiene tomate desecado Albahaca Dos huevos El queso que fui a comprar Aparte Hola, tía Hola, tía Me vine a tirar Porque la verdad que El día está muy paja Así que estoy con el pijama de nuevo Estoy así ahora El día está así, chicos Por favor Amerita siesta Iba a ver una serie Pero elegí Leer librito Bueno, me quedaron así las uñas Antes no les mostré La verdad bastante bien, eh Tengo que sacarle este un poco Bueno Estoy haciendo acá Tarea Mientras veo las estrellas La serie Chicos Amo esta serie Es un quilombo Literalmente igual Pero bueno Me hice Base no uso Base no uso Vamos a ver Vamos a ver qué hacemos con esta cara A ver No sé si el ángel No sé si el ángulo me favorece mucho Pero no importa Rímel No sé ni si va primero Nada Para mí Posta Con el rímel Ya está Bueno Sigamos ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Vamos a poner unos Interabios Ahí lo voy a cargar Lo saco ya Me estoy sacando Por estas razones No me maquillo No estoy acostumbrada Eso es lo que pasa Pero parece que chape Parece que chape En serio Ya está chicos Solo voy así Bueno Me voy a poner igual Quema de cacao Always No me pongo nada más A ver cómo perfume Bueno Este es el outfit Así estamos Acabamos de dejar a mi hermana En un cumpleaños Y ahora estamos yendo Buscar a una amiga Un pagli Vinimos a Negroni Chicos Se me hacía el sushi Ay Eso Se me hacía el sushi Bueno Ahora vinimos A comer heladito Yo no sé qué pedirme ¿Vos te pediste? No Yo creo que voy a pedir Dulce leche brownie Y Havana Es un montón Sí Y Havana Y Havana Vamos a sacar Dos, 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 tres Sonido de pedir Paracosta Y Havana Ya es todo muy lindo ¿No? Tipo las dos o dos Tienen esto Las medias De acá O en realidad El plan era salir Pero bueno No 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 hay chance Y ahora estamos escuchando música, pasando por un bar Y nos pintó Y queremos salir Pero no vamos a salir, chicos No, no Es el corte Ante la tentación Exacto, chicos Que falte del colegio el jueves y el viernes Así que no Justo agarrar la pala, no Estamos acá Esperando a que llegue el padre de Pagli Llegué Me estoy haciendo un tecito Porque hace mucho frío Pensé que se quedó así, no me olvido Acá está el té No, no me olvido No, no me olvido No, no me olvido Dale, Fergie Dale Dale Vamos a pasear Dale, Fergie Dale Vamos, dale, dale Bueno, al final misión fallida no la pude sacar a Fergie Porque ella tiene el collar que es eléctrico Entonces no se puede escapar de casa Así que nada, me voy a caminar yo sola Una que yo sé que me estresaba, me parece Bueno, acabo de agarrar hielo Porque me voy a hacer los aritos Ya agarré el alcohol Los hielos Voy a atar el pelo Así nada molesta Dios, Dios, Dios Quiero que me veas si me lo dormí bien Dale, jala ahí Ay, me voy a bajar la presión Dale Me acaloré Ahora estamos haciendo la otra oreja No me dolió O sea, sí me dolió Pero es tolerable Vamos con el siguiente Acá Yo no sé Bueno, creo que está Fue mejor que otras veces Te recomiendo Ella, con Tama Vos, de adolescente Te lo hiciste vos solita 5 de un lado y 3 del otro Yo no, o sea, no podría Hicimos gnocchis De dos ingredientes Calabaza y harina Son las 4 Ya almorzamos Ahora estamos viendo una peli Se llama Blondie Salió hace poco Bueno, estoy recién editando el video Y me di cuenta de que nunca les mostré Pero así quedó Espero que no se me haga la bola esa Pero bueno, estoy contenta No dolió tanto Bueno, y como todos los domingos Hasta acá llega el vlog Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Ahora cuando vengan las vacaciones de invierno Voy a tener más tiempo para subir Así que estén atentos Oh, say what, say what, say what Yeah Bien Bien Gracias.